Toshiya Sakae Los hermanos Sakae se vieron definitivamente separados por el destino, cuando por accidente Masaki resbaló del tejado cuando quitaba la nieve con una pala. Ya en otras ocasiones había sucedido a alguno de los gemelos resbalar desde el techo sobre la blanda nieve que recién había caído. Esa suave y cómoda nieve. Aunque tal día fue abominablemente distinto. Al momento de resbalar, Masaki trató de apoyarse en la pala, consiguiendo únicamente que ésta se le adelantara en la caída, clavándose en la nieve. Eran mayores las probabilidades de que Masaki aterrizara sobre la pala de modo que evitara la peligrosa punta, puesto que a pesar de la posición vertical, la pala no estaba firme. Mas este mundo está conformado por hechos y no por probabilidades. Durante su trayecto hacia abajo, un poco de nieve entró en los ojos de Masaki, cegándolo brevemente, pero siendo esto suficiente para evitar que pudiera meter las manos. El cuello del chico se golpeó con la punta de la pala, quebrándole la tráquea y matándolo casi al instante. Ya habían transcurrido cuatro meses de aquello, y Toshiya seguía incapaz de superar la muerte de su hermano. Miró nuevamente las luces del puerto y exhaló un suspiro de resignación. Debía volver a casa para acompañar a su madre aunque solo fuera un rato. Su padre estaba de viaje otra vez. Toshiya tomó su bicicleta y se dispuso a regresar, cruzando por aquel solariego río Ajigawa, y luego virando a la derecha para llegar al río Kisugawa, cerca del cual vivía. Luego de haber cruzado el primer río, Toshiya sintió ganas de ir al baño. Un par de minutos después, se topó con unos sanitarios portátiles y se dispuso a aliviarse antes de continuar el resto del trayecto. Mientras estaba sentado en el inodoro, Toshiya intentó mantener su mente en blanco. Necesitaba despejar su mente del dolor. Observó el lugar con detenimiento. Toshiya no había reparado en que el baño estaba muy limpio para estar abandonado. Era bastante extraño que no hubiera alguien cuidándolo. Le restó importancia al asunto y terminó de hacer del baño. Fue entonces que un par de tiras de papel descendieron desde lo alto de la puerta. Toshiya las contempló sorprendido. —¿Rojo o azul? —preguntó una voz ominosa. A Toshiya no le agradó nada el tono de aquella pregunta. —¿Cuál es la diferencia? —inquirió él sin ocultar su molestia. —Elige uno —respondió la voz. Toshiya miró hacia los lados. —Ya había papel de baño allí. Para ser más exactos, había dos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. La escasa luz de la luna sirvió para que él notara que aquellos dos rollos eran rojo y azul respectivamente. El chico supuso que tal vez se trataba de un truco del cuidador para cobrarle más dinero sin interesarle cuál eligiera. Así que decidió ignorar el asunto y tomar el papel que tenía a su derecha. El rojo apenas lo tomó entre sus manos. La puerta se abrió de golpe. Un hombre alto de rasgos finos y cubierto con una capa roja apareció siniestramente frente a Toshiya. Sin perder tiempo en explicaciones, el hombre de la capa desgarró la ropa del chico para desnudarlo. Una vez así, enterró sus gruesas y afiladas uñas en su pecho y comenzó a tirar de su piel, desprendiéndola de sus músculos mientras los horribles alaridos de Toshiya quebraban el silencio de la noche. El hombre de la capa guardó la piel de Toshiya y se perdió entre las sombras, dejando a su víctima desangrándose. Se dice que aquel hombre era nada más y nada menos que Akamanto, un espíritu maligno y vengativo al cual no se le puede engañar. En caso de que sus víctimas elijan el color azul, Akamanto les corta los pies y drena toda la sangre de sus cuerpos. Quienes han intentado confundirlo eligiendo otro color han visto un vórtice que lleva al infierno abriéndose bajo sus pies, donde múltiples manos pálidas los toman de las piernas y se los llevan para siempre. Intentar salir huyendo solo hará que Akamanto asesine con mayor lentitud en una horrenda tortura sangrienta. Se dice que un modo de evitar tan crueles destinos es simplemente decir que no se necesita el papel. Aunque a decir verdad, nadie ha podido confirmarlo. Este era un anciano que vagaba solo por las calles. No parecía tener familia, amigos o siquiera un hogar para refugiarse. En una noche muy fría, aquel hombre comenzó a ser seguido por una mujer muy atractiva, con caderas anchas, cintura breve, cabellera larga y una mirada perversa capaz de apagar cualquier libido. Por más perversa que ésta sea. ¿Qué quieres, mujer? ¿Por qué me sigues? Preguntó desesperado el anciano. —Quiero saber cuál es tu tercer deseo —respondió aquella hermosísima mujer. —¿Tercer deseo? ¿Cómo voy a tener un tercer deseo si no he tenido los otros dos? Preguntó molesto. —Ya has tenido dos deseos, pero el segundo fue que todo volviera a ser como antes de haber conseguido el primero. Por eso no puedes recordar nada —contestó la mujer con una expresión de ternura que le hacía lucir muy seductora. El anciano se quedó pensando un momento. —Bueno, todo me parece ridículo. En cambio, si he de desear algo, eso es sencillamente saber quién soy. La mujer dejó escapar una risotada. —¡Qué divertido! —¡Ese fue tu primer deseo! —Entonces, ella cumplió su deseo y se esfumó. Hasta estos días, el anciano continúa vagando por las calles, sin un hogar, amigos o una familia, pidiendo a una mujer que nadie conoce ni ha visto que regrese todo a como era antes de pedir su tercer deseo. Espero que estas historias te hayan agradado.